Motagua 4 Real España 1 y valiosísimo resultado positivo que acaba de sacar Motagua de cara al partido que vamos a tener el próximo miércoles, un partido importantísimo para poder sumar de a 3 era necesario ganar este partido por diferentes situaciones, por el envión anímico, por la confianza en la plantilla, por la semana difícil que tuvimos con el caso del Chino López, por las críticas, en fin, por todo lo que ha sucedido, Motagua hoy demostró que si quiere puede hacer las cosas bien y yo creo que fue un partido muy bueno, hay que decirlo que a lo mejor el Real España no está en su mejor momento, así que decirlo y que tal vez el Real España no es el mejor termómetro para podernos medir, pero bueno, porque ha estado con problemas y todo lo que ustedes quieran ponerle, pero además de eso es un partido, es un clásico y hay que ganarlo y es importante ganarlo, el ganar pues te da confianza, te ayuda, todo lo positivo que puede venir al equipo, creo que eso es muy importante y el día de hoy pues Motagua sacó un partido muy importante que formó con Jonathan Ruggier, Ricky Zapata, Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Carlos Argueta, Walter Martínez, Juan Ángel Delgado, Edwin Maldonado, Jason Mejía y en punta estaba Ausmendi con Lucas Campana. Señores, sinceramente creo que el 4-4-2 es el mejor, es la mejor estrategia que puede plantear en el campo el Motagua, el 4-4-2 es lo mejor que nos puede venir, no debemos de buscar otro tipo de formación y sobre todo con dos jugadores en punta, es como Motagua siempre debe salir y aquí es cuando uno se pregunta que por qué contra Olimpia no jugamos con un 4-4-2, no que salimos con tres centrales, con uno en punta, o sea, un invento que nada que ver lo que le salió a Motagua y el día de hoy pues mostramos cosas diferentes, cosas que se vieron de hecho en el segundo tiempo contra Zapriza y así tiene que verse un Motagua. Si es cierto, a Motagua le faltan cosas, le falta automatismo que los jugadores se entiendan mejor poco a poco, pero creo que el día de hoy, creo que el Motagua sacó un resultado muy positivo, muy muy positivo que era necesario poder sacar los puntos y sobre todo un partido ganarlo de a tres que nos ponen en segundo lugar otra vez, esperando obviamente el resultado de los otros partidos que van a ser el día de mañana, así que esperemos que Motagua pues si por ejemplo Maratón suma de a tres, igual no nos va a quitar el puesto, pero recordemos que Motagua todavía le falta un partido señores, así que bueno pues Motagua salió en un partido muy decidido a quererlo ganar, de hecho empezamos atacando desde el minuto por ahí cuatro, si no me equivoco creo que fue un disparo cruzado de Lucas Campana, que por cierto hay que decirlo Lucas Campana jugó un partidazo, asistencia y gol, Jason Mejía jugó un partidazo, asistencia y gol, resurgió Jason Mejía que nosotros queríamos ver, Ausmendi partidazo, gol y asistencia, así que los tres que golearon, los tres asistieron y me parece que eso es muy bueno de cara al partido que se viene, así que excelente lo que Motagua hizo, Motagua estaba tratando de ponerle ganas, aunque por momentos el equipo si se baja, creo que ahí hay que trabajar en la parte anímica del equipo, en la parte física también para que el equipo pueda rendir los 90 minutos durante todo el partido, porque hay veces que Motagua se cae, por ejemplo tiene, podríamos decir que tiene oleadas o ráfagas de 15 minutos que Motagua juega bien y de repente el equipo se cae, y no es porque el equipo te encima, sino que Motagua como que baja los brazos, de repente como que se cansa y empieza a ceder lugar, y obviamente el equipo rival se te va encima, entonces esas cosas creo que hay que irlas mejorando, lastimosamente hay cosas que hay que decirlas, la lesión de Marcelo Pereira al minuto 29, creo que es algo que nos viene a afectar al final, creo que eso no está muy bien, creo que de cara al partido contra Zapriza y que esté lesionado Pereira, tal vez no fue muy grave, pero lo vamos a averiguar y les voy a traer la información tal vez el día de mañana, también la lesión también de Ricky Zapata, que yo no sé, la verdad estos jugadores se lesionan demasiado, Ricky Zapata recién salió de una lesión y se vuelve a lesionar, no sé si es la misma, el mismo tipo de lesión, pero sí es preocupante que tengan tantas lesiones, y señores, y bueno el gol que cayó al minuto 31 de Agustín Osmendi, trajo una gran jugada y un centro perfecto de Lucas Campana para la cabeza de Agustín Osmendi, que a pesar de todo señores, Osmendi es el máximo goleador y sigue rompiéndola, y eso es muy importante, a pesar de que falla, pero Osmendi sigue metiendo goles, imagínense, si no fallara las que tuvo, pues cuántos goles llevara, más de 10 seguramente en Liga, pero lo importante señores, hay que ser justos y el jugador sigue rindiendo en Motagua, así que bueno, excelente por el pistolero, que sigue haciendo goles en Motagua, después al minuto 34 el golazo de Jason Mejía, en una contra muy buena del Motagua, muy letal, y sobre todo volvió a golear Jason Mejía, que era tan importante que volviera a hacer goles, Jason Mejía, excelente el gol del jugador, pues Jason Mejía que era necesario volver a golear, un zurdazo en la frontal del área, que le hace la magia al defensor y se la cambia para que Bubba no pueda llegar a ese gol, y así estábamos señores, siendo un equipo más asertivo, que es lo que hemos necesitado, y es lo que hemos estado pidiendo durante todos los partidos, que Motagua en las ocasiones que tenga, las concretas, y el día de hoy, las que tuvimos prácticamente las metimos, porque la del primer tiempo, del minuto 4 de Campana, era un remate cruzado muy difícil realmente de meterlo, pero lo que les quedó, lo hicieron, y eso creo que fueron goles de muy buen calibre, creo que fueron goles muy bien ejecutados, con transiciones rápidas, en fin, creo que la diferencia aquí, y lo que hay que ir viendo es cómo maneja el partido, se termina el primer tiempo ganando dos goles por cero, y aquí es donde entran las dudas, donde uno, cómo va a salir Motagua, va a cuidar el resultado, va a salir a buscar, va a meter otros goles, cómo se va a defender, en fin, y bueno señores, y como les dije al principio del segundo tiempo, sale lesionado Ricky Zapata, y entra Fabricio Galindo para sustituirlo, y bueno, después tuvimos ahí algunas jugadas, por ahí hubo un cabezazo de Hetzel Montes, que ahí fue una mala marca, no sé si de Marcelo Santos, que nos cabecearon ahí, y hay que tener mucho cuidado, ahí, ese tipo de descuido no puede suceder, que un portero, un jugador, perdón, un delantero te cabecee casi en el punto del área penal, y lo dejen cabecear, y casi nos mete el gol. Y luego señores, por ahí tuvimos un disparo en el minuto 60, un bombazo de Campana, que el Bubba, Lucas Campana remata, y Bubba López arrojó el balón de vuelta, y nos quitó el tercer gol, y después el 65, señores, el gol de Ray Villa, que sinceramente, ese gol es preocupante, porque lo dejaron entrar como Pedro por su casa, la marca de Argueta, muy floja, ese jugador tenía que verlo, inclusive tirado frente al área, no importa, pero no tuvo que ver entrado al área, ese jugador tuvo que verlo detenido, y después, la marca, la forma de esperarlo, que se le va de un solo, Marcelo Santos, y solo medio le hace un quiebre, y se lo quita, creo que Santos tuvo que verlo esperado, no irsele de un solo, y bueno, puso el dos goles por uno, y ahí se puso preocupado el partido, pero, quiero recalcar algo, que es muy importante, y también lo miré contra Zapriza, Motagua le metieron el segundo, el primer gol, el 2 a 1, y allí es cuando el España se va arriba, pero Motagua es muy importante, que no bajó los brazos, eso, eso tengo que destacar del equipo, que lo mismo fue contra Zapriza, que el equipo iba perdiendo, y el equipo se repuso, y eso indica carácter, señor, eso es carácter, que el equipo poco a poco vaya agarrando carácter, y se le vaya viendo cosas interesantes, y eso es lo que sucedió, porque al minuto 68, el golazo de Lucas Campana, que puso pues el 3 goles por 1, en un gran partido de Lucas Campana, que le queda en la frontal, y lo mete cruzado, para vencer al Buga López, señores, y después los 3 cambios, que entró Kevin Álvarez, que bueno, que volvió Kevin Álvarez, entró Andy Hernández y Ricky Zapata, señores, y así entró Motagua, el Real España se nos fue encima, a pesar de todo, pero Motagua lo siguió buscando, y al minuto 83, el gol de Zapatía Mejía, trajo un contragolpe de Motagua, y Ausmendi le manda el balón, para que Zapatía Mejía solo la cambie, y ponga el 4 goles por 1, señores, como les digo, goleó Asmendi, Campana, Jason Mejía, y además de eso, los 3 dieron asistencia de gol, pero el mejor del partido fue Jason Mejía, que bueno por Jason, porque si se lo merece, que bueno que siga trabajando de esa forma, porque es necesario que el jugador vaya agarrando el nivel, así como cuando lo llamaron a la selección, también para mí, Lucas Campana jugó un partido muy importante el día de hoy, y que decir de Ausmendi, que fue muy participativo, un jugador que presionaba, que metió gol, que dio asistencia, en realidad, creo que los 3 de arriba, tanto Zapata como Campana, y Ausmendi para mí, se llevan, por decirlo, la medalla, porque fue un gran partido el de ellos, la verdad, pero bueno señores, creo que este es un envión anímico, un impulso que nos ayuda, a enfrentar con más confianza, el partido contra Zapriza, que lo podamos perder, puede hacer que lo ganemos igual, todo está, dicho la moneda está en el aire, así que dependiendo de Motagua, todo está en la mente señores, tenemos que ponernos pilas, y creer que podemos sacar un partido importante, y sobre todo jugar así, con ganas, con deseos, con personalidad, que fue lo que el Motagua, el día de hoy, demostró, ante un Real España, que no levanta cabeza, eso sí hay que decirlo, así que bueno señores, lo dejo por aquí, nos veremos mañana, como siempre, en un análisis ya más profundo, veremos el análisis de los goles, que eso es muy importante destacar, y sobre todo, lo que nos está faltando, en defensa, como siempre, les mando un fuerte abrazo, y nos veremos, en el próximo video. ¡Gracias!